Se complica la situación jurídica del poderoso coronel Carlos Pérez por polígrafo a la niñera. La jefe de seguridad de Laura Sarabia lo señala como responsable. Hasta el momento, los testimonios apuntaban al fallecido coronel Oscar Dávila, quien era el jefe de la oficina de anticipaciones de la presidencia y supuestamente se suicidó antes de rendir su declaración a la Fiscalía. Esta es la declaración de la Teniente Sánchez Ureina Alverde. El misterio sobre quien dio la orden de realizar la irregular prueba de polígrafo a Mariel Pérez Mesa, la niñera de la jefe de gabinete Laura Sarabia, por un dinero que se perdió en su casa justificándolo como un asunto de seguridad nacional cuando se trataba de un robo doméstico. Apunta ahora al poderoso coronel Carlos Pérez, jefe de protección presidencial. La sombra del mandatario Gustavo Petro, y quien también ocupó su cargo cuando fue alcalde de Bogotá. Este fue el inicio de un escándalo que comenzó con la presunta extralimitación al imponerle una prueba de polígrafo de forma arbitraria a Mariel Pérez Mesa y otros empleados del círculo cercano de Laura Sarabia. Luego, dicho escándalo pasó a interceptación ilegal de los teléfonos de cuatro personas, con duda de fondo cuánto era finalmente el dinero que tenía Sarabia, una cifra que hasta ahora es una incógnita. El 8 de agosto se hizo presente para rendir testimonio ante la Procuraduría General de la Nación, la Teniente Sandy Yureina Albernia Guerrero. Nada menos que la jefe de seguridad de Laura Sarabia, quien conocía cada movimiento y la última persona a la que las jefes de gabinete le habrían entregado la maleta con el dinero, fue justamente una de las primeras personas sobre las que presentaron dudas, a tal punto que fue renovada de su cargo. Lo dicho por la albernia guerrera Tecú como responsable de las irregularidades que se dieron en la investigación para contar el dinero al coronel Feria. Semana conoció el testimonio completo en el que señala lo que hizo al ser notificada del presente robo. Tomé contacto con mi coronel Carlos Feria, el jefe de la Feria, y le manifesté la situación solicitando de apoyo con policía judicial para poder iniciar la investigación. Mi coronel Feria me manifiesta que ya ha tomado contacto con la anticipativa, que es una coordinación de presidencia para apoyarme con la investigación. Efectivamente, de acuerdo con el testimonio, el coronel Feria había cumplido con la solicitud. La teniente albernia guerrera agregó que he pasado unos minutos. Me llamo el mayor Muñoz Hernández Dubán Andrés, integrante de la Coordinación Antisitutiva, quien me indica que mi coronel Feria le había manifestado que se comunicara conmigo, para una situación especial que se había presentado en la casa de la doctora Laura. La orden, según el testimonio, estaba dada y contradice lo dicho por los mismos Feria y por el intendente John Alexander Osakistán, quien realizó la prueba y cuyo testimonio también fue revelado por semana. Hasta el momento los testimonios habían tenido una línea, echarle la culpa al muerto, que no se puede defender. La mayor parte de los citados han señalado como responsable de la cuestionada orden del fallecido coronel Óscar Dávila, jefe de la Coordinación de Protección Antisitutiva. Vale la pena recordar que el coronel Dávila murió en extrañas condiciones. Según medicina legal, se habría suicidado con un disparo en el sector de la ciudad de Sanitre, en Bogotá, donde vivía con su familia. En junio de este año, cuando el escándalo crecía como la espirma, murió Dávila. Sin embargo, también se conoció que el mismo día Dávila había tocado las puertas de la Fiscalía. Hacía apenas unos días con la intención de dar su testimonio sobre lo que había ocurrido. Otro factor que llama poderosamente la atención del testimonio de la Teniente Sanders Yurén Alverde Guerrero, es que la jefe de gabinete Laura Sarabia le había hablado de una bolsa con dinero. Esto cuando al momento de presentar la denuncia se habló de $4,000. En la ampliación de la denuncia se refirieron a $7,000 y ahora el monto es una incógnita que forma parte de la investigación de la Fiscalía. En la declaración, la jefe de seguridad advierte que, Laura Sarabia me llamaba y me dice, Teniente, lo que pasa es que se me perdió la bolsa negra que estaba en esa maleta. Esto ocurriría luego de haber señalado que ella misma le había entregado la maleta a Mary, Mary Vizmez. Alverde Guerrero también fue objeto de la prueba de polígrafo, así lo contó en su declaración ante la Procuraduría. Llega el señor Capitán Elkin. Era en ese momento jefe de polígrafo y a la presidencia me indica que yo, por ser la jefe del esquema, debía pasar de primera al polígrafo. Entreciendo aproximadamente a las ocho y treinta de la mañana, me dieron un receso de diez a diez y media de la mañana para que desayunara. Terminé el polígrafo sobre las doce del mediodía y me tomé el tiempo de almuerzo y las catorce horas me presenté a Talente Humano. En ese momento fue sacada de su cargo la teniente quien contó con lágrimas en los ojos lo que le había ocurrido y así lo hizo cuando habló nuevamente con el coronel Peria. Tengo que decir, estuve llorando diciéndole a él, a decir a mi coronel Peria, mi sentir en palacio, porque mi preocupación más grande era conocer que iba a pasar conmigo. Le manifesté, soy mamá, respondo por mi hijo, por favor, tenga en cuenta eso. Esa fue la conversación con él. Fue más un tema de vida personal, por desconocer a dónde iba a llegar laboralmente. Este fue su último diálogo con el ahora señalado coronel Carlos Peria, jefe de protección presidencial, quien había negado ser el responsable de las órdenes que terminaron con el gigantesco escándalo.